Hola, soy Debe. En este video voy a hablar un poco sobre óxidos. Voy a dar algunos conceptos básicos, algo de nomenclatura, fórmulas y balanceo de ecuaciones. Bueno, en primer lugar, la fórmula general de los óxidos, que sería lo primero, la formulación, es la siguiente. Elemento. El elemento sería, bueno, un elemento de la tabla periódica, que puede ser metal o no metal. Elemento 2, ¿sí? O sea, dos átomos del elemento en la molécula. O sea, oxígeno N, donde N es la valencia del elemento en cuestión. Esta es la fórmula general de los óxidos. Siempre que se haga una ecuación química, del lado de los productos, hay que poner esta fórmula, elemento 2, oxígeno N. Bien. Si el elemento es del grupo 1 de la tabla periódica, que son el litio, sodio, potasio, rubidio, cesio y francio, la valencia va a ser igual a 1. Si es el grupo 1, la valencia es igual a 1. Vamos a poner B de valencia igual a 1. Entonces podemos hacer una generalización de cómo quedaría la fórmula. Bueno, vamos primero con un ejemplo. La fórmula del óxido de sodio. Sería sodio 2, oxígeno 1. Que en realidad no hace falta ponerlo. De hecho no se pone. Entonces la fórmula del óxido de sodio queda sodio 2, oxígeno. Y así en general, con cualquiera de los elementos del grupo 1, la fórmula va a quedar elemento 2, oxígeno. Todos los óxidos del grupo 1 tienen esta fórmula. El de potasio sería K2, oxígeno. El de rubidio, cesio y francio lo mismo. Aunque son óxidos un poco más raros de encontrar. En general nos van a dar de sodio y de potasio y de litio también. Me olvidé de dar litio. Bueno, ahora vamos a hacer una ecuación que, si tenemos que formular el óxido de sodio desde sus elementos, tenemos que poner, uy, tenemos que decir primero. Bueno, los reactivos que van del lado izquierdo de la ecuación química, son el sodio y el oxígeno. Ponemos sodio más oxígeno 2. Siempre va este 2 porque el oxígeno es un elemento diatómico porque la naturaleza es gaseoso. Los elementos gaseosos son diatómicos. Bueno, en este caso en óxido solamente se trabaja con el oxígeno y siempre se le pone 2. El sodio, en cambio, siempre se le va a poner un 1. Bueno, digamos, sería el elemento simplemente. No es gaseoso, es sólido en la naturaleza, así es que simplemente se pone una sola vez. Sodio más oxígeno que nos da la fórmula que ya habíamos visto, óxido de sodio, que es sodio 2, oxígeno, que no se le pone nada. Bueno, esta es la ecuación química de formación del óxido de sodio. Ahora, para balancearla. Bueno, vemos que tenemos 2 sodios del lado de los productos. En la molécula del óxido de sodio hay 2 sodios y de este lado solamente hay 1. Entonces, la idea es balancearlo. El oxígeno también, acá hay 2 oxígenos, acá hay 1 solo. Bueno, el balanceo se puede hacer por tanteo, en este caso, que es bastante sencillo. Acá, como hay 2 oxígenos, se le pone un 2 adelante a la molécula, lo que duplica todos los átomos de la molécula. Entonces, estaría duplicado. Este oxígeno, que acá habría un 1, tendríamos 2 oxígenos. Por lo que, el oxígeno está balanceado. Ahora, el sodio, teníamos 2 sodios. Si duplicamos la molécula, ahora tenemos 4 sodios, mientras que acá hay 1. Entonces, acá simplemente hay que poner un 4. Y ya está balanceada la ecuación de formación del óxido de sodio. Que quedaría así. Lo interesante de esto es que se puede generalizar para todos los óxidos del grupo 1. Como tienen todos valencia 1, podemos decir que un elemento, siempre hablando de un elemento del grupo 1, más oxígeno 2, siempre se pone el 2, nos va a dar el elemento 2, y oxígeno N, que va a ser igual a 1, porque son elementos del grupo 1, son los metales alcalinos, que son muy reactivos, dicho sea de paso. Bueno, el balanceo es igual que la del sodio. Ponemos un 2 acá, para duplicar el oxígeno. Se nos quedan 4 elementos, entonces, se pone un 4 acá. Y tenemos balanceada, tenemos, bueno, la ecuación química general para todos los óxidos del grupo 1. Que, bueno, en realidad no hay que saberlo de memoria, aplicando el tanteo en cada ecuación de cualquier óxido, ya sea del grupo 1 o no, sale bastante sencillo. Pero, bueno, es interesante ver esto también. Bueno, y sobre la nomenclatura, el grupo 1 ahora, que solamente tienen una valencia, que es 1, se dice óxido de sodio, o lo que fuere, potasio, calcio, perdón, rubidio, cesio. Con los del grupo 2 también, sería de berilio, de magnesio, de calcio, porque el grupo 2 también, los elementos del grupo 2, tienen una única valencia. Cuando el elemento tiene una única valencia, el nombre es óxido de el elemento. Por lo que es bastante sencillo, para esos primeros grupos, para elementos de más valencia, ya hay unas reglas, pero en este caso, este es óxido de sodio, si fuera de potasio, óxido de potasio, simplemente esa es la nomenclatura. cuando tienen una sola valencia.